¡Aplausos! 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 ¡Buenos días! ¿El señor está donde está filmando? El señor es de Canal 9 ¡Ah! Pero yo no soy señor ¡Ah! No, es de Canal 9 de... ¡Aire! ¡Ah! ¡Ah! Cominación estable, el diseño de las patronales ¡Ajá! ¡Aplausos! 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 ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá!